La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur para determinar si la capacidad de gestión financiera cumple con el marco regulatorio y buenas prácticas en el periodo comprendido entre enero de 2019 y mayo de 2021. Resulta relevante considerando que en el periodo comprendido entre 2018 y 2020 gestionó un promedio anual de 7.147 millones de colones en promoción del desarrollo de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Cotobrus mediante el otorgamiento de becas, préstamos y financiamiento de proyectos productivos. Principales hallazgos No existe articulación entre planificación operativa y financiera. Carencia de acciones para fortalecer la gestión de sostenibilidad financiera. No se definen medidas para administrar los riesgos vinculados a la gestión financiera. No existen acciones para evaluar la efectividad de los mecanismos para la gestión de ingresos. No se han definido acciones para la priorización y asignación del gasto. Ausencia de lineamientos que orienten en la formulación plurianual del presupuesto. Se realizó una auditoría sobre la capacidad de gestión financiera de Judesur, determinando que existen limitaciones significativas. Entre otras, se identificó que no existe una articulación entre la planificación operativa y la financiera, lo cual se refleja en bajos porcentajes de vinculación entre los presupuestos y sus objetivos. Asimismo, pese a que existen brechas entre los ingresos y egresos proyectados y los estados financieros de Judesur reflejan pérdidas desde el año 2019, no se han establecido acciones para fortalecer la gestión de su sostenibilidad. Además, si bien se identifican algunos riesgos en la gestión financiera, no se definen medidas para administrarlos. No se realiza un monitoreo del entorno económico y financiero institucional y se carece de procedimientos para la orientación, revisión y supervisión de la estrategia financiera por parte de la alta dirección. Se identificó, además, que no se implementan acciones para la priorización y asignación del gasto ni para evaluar la efectividad del seguimiento en el cumplimiento de las metas de los proyectos de infraestructura, lo cual se refleja en el nulo avance físico del proyecto de construcción del edificio administrativo de Judesur y la reconstrucción de los 14 locales comerciales quemados del Depósito Libre Comercial de Golfito. Por ello, el ente Contraló le informó a la Junta Directiva de Judesur tomar los acuerdos para la definición e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad financiera de Judesur, considerando al menos la determinación de los recursos requeridos y proyectados, acciones para fortalecer la gestión financiera, así como para identificar, analizar, evaluar y administrar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo, lo anterior en procura de atender sus compromisos actuales y futuros que permita asegurar la continuidad de los servicios públicos. Estos deben de remitirse a más tardar el 30 de septiembre de 2021, mientras que los informes sobre el avance en la implementación de esa estrategia el 17 de diciembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Mientras que el director ejecutivo, Salvador Celedón, debe implementar un plan de acción que permita subsanar las debilidades señaladas y fortalecer la estrategia y estructura en procura mejorar la capacidad de gestión financiera de Judesur. En este caso, deberá remitir a la Contraloría General de la República a más tardar el 15 de febrero de 2022 una certificación en donde se haga constar la definición y oficialización del plan de acción requerido y a más tardar el 31 de mayo y al 31 de octubre de 2022 informes sobre el avance en su implementación. Igualmente, oficializar e implementar un plan de acción dirigido a promover el liderazgo y la cultura organizacional enfocada en el control interno, la gestión de riesgos, la calidad, los resultados, así como los comportamientos éticos en el personal a cargo de los procesos de gestión financiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!